¡Ja, ja, ja! ¿Locura echar algo dentro, eh? ¡Hala! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! No ha bajado nada, ¿eh, tú? ¡No se ha cerrado! ¡Pero está esto, me hago encima! ¡Con esta, lo cuero está aparecido con esta! ¡Venga, venga, Juan, Juan! ¡Ponio, Juan, ya! ¡Ya ha caído! ¡Que la cabeza! Si os he hecho lucha, no hay nada! Escucha, es que como rega no vale. Calmo el gol. Venga Luis, venga Luis. A ver, a ver. Va a llover. Que lo vas a apagar. Luis, ven que te enseñe yo el truco. ¿Sabe cómo han empezado toda esta gente a escasear? A escasear sin la vida. Ven. Vale y ponle un móvil. Déjase la soy. Fue tranquilo que te digas. Déjase la soy. Déjase. No le dices nada. No respire, coge la barriga. Que las coge los pelitos. Aguántalo. El truco es... Espérate un poquito más. Ahora aguanta el vaso. Lleva el sonido. Es un rabo borracho. Ahora tienes que levantar la botella. Tienes que mirar la botella. Mirar la botella.